El Politécnico Gran Colombiano otorgó becas a todos los estudiantes que durante este año se han caracterizado por tener el mejor promedio en su carrera. Para mí es un gran orgullo y satisfacción que mi hija haya obtenido este triunfo en esta institución. Le doy gracias a la institución por premiar el esfuerzo de los chicos. Hola, mi nombre es Daniela Torres Garzón y para mí es un orgullo pertenecer al Politécnico Gran Colombiano y llevar su nombre hasta mi casa y a todas partes. Felicitaciones para estos gran colombianos. Esperamos que continúen con su excelente rendimiento académico.